DEMOCRACIA 2019 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 cuando uno hace esas visitas, pues créanme que estamos con un grupo de profesionales alrededor, los cuales nos vienen tratando de enfocar en temas puntuales para llegar con ideas claras allá. Tenemos un grupo de cómo formular proyectos, tenemos cómo hacerlos y tenemos también amigos a nivel departamental y nacional que nos pueden ayudar a jalonar cualquier tipo de proyecto para la ciudad en beneficio de todos. Bueno, para este 27 de octubre, ¿cómo encuentra la comunidad bocayera a Nacho Barrera en el Tartotón para el Consejo del Municipio de Ocasioa? Bueno, este 27 de octubre los invito a que busquen en el Tartotón del Consejo de Ocaña el partido AICO y marquen el número 15, que va a ser el último número que va a estar en el cuadrito donde aparecen los números del Consejo, porque yo hago parte del cambio que todos ustedes quieren para Ocaña. Sí, la verdad que estamos preparados y estamos totalmente dispuestos a llegar a la administración. Como bien lo saben, las funciones del concejal son las del control político, son los coadministradores del municipio, entonces estaremos preparados y fundamentados y créanme lo que llegaremos de la mano de un alcalde amigo, pero si algún día tendremos que decirle no, esto no está para la comunidad y no sirve, pues tendremos los pantalones y tendremos la suficiente sensatez para tomar las decisiones que bien sean en favorecimiento de la comunidad. Háblate de un cambio para Ocaña, ¿cómo ves a Ocaña en la actualidad? Mi eslogan es parte del cambio, entonces yo veo que todos promulgamos en las redes sociales, en los demás escritos donde nos dan la posibilidad, que queremos un cambio por Ocaña, bueno, yo hago parte del cambio que ustedes quieren y que todo Ocaña quiere para este municipio. ¿Cuál es ese cambio que necesita Ocaña? La verdad es que necesitamos darle un oxígeno al tema de la política, darle un buen nombre, a la hora que nosotros hablamos de política, pues de una vez se nos reflejan cosas malas, malos comentarios, malos sinónimos. Hoy por hoy vemos una necesidad de refrescarnos, de que gente nueva llegue a ocupar estos cargos de elección popular y que podamos tener una mejor demostración a futuro en lo que se ven en nuestros cargos. Sabemos que Nacho Barrera tiene más de 15 razones para llegar al Consejo Municipal, pero ¿cuál es ese importante? El cambio que todos queremos por Ocaña es la principal, yo hago parte del cambio que todos quieren. Finalmente la invitación de ¿por qué votar por Nacho Barrera en el Consejo Municipal? Hay que votar por Nacho Barrera porque es una persona joven, o cañera, que quiere Ocaña, que no tiene maquinarias ni amarres políticos con ninguno, que quiera demostrar las cosas bien por todos ustedes y que este 27 de octubre, pues bueno, los invito a que voten por el número 15 del partido AICO. Nacho Barrera, candidato al Consejo del Municipio de Ocaña, hoy en el canal comunitario TV San Jorge en Democracia 2019. Todos vamos a tener la oportunidad este 27 de octubre de poder elegir bien a nuestros representantes, representantes con ideas y representantes que sobre todo amen a nuestra ciudad.